¡Aguas! ¡Ya, ya! Oh, ¿ya vieron qué enojona es? Bueno, vamos a comenzar. Diez cosas que no sabías de la ñuquita. La primera, cumple en abril, el 7 de abril. La segunda, tengo un perrito que se llama Tolly. La tercera, tengo novio. Número 4, el bizquito no era mi novio. Número 5, mi comida preferida son las alitas a la barbecue. Número 6, mi película favorita es Hotel Transilvania. Número 7, juego basquetbol. Número 8, mi grupo favorito es Marrón Five. A ver, espérate, que voy a decir, este, 9. De grande quiero ser chef. ¿Era la 9, no era la 8? Es la 9, píclica, ya pasó la 8. ¿Ya pasó la 8? ¿Ya? Bueno. ¿Cuál era la primera? La 10. La 9. No, esa es la 10. Esa es la 9, la de chef, la 10 es de... Por eso, pero no has dicho la 10. Dile a 10. Pero falta la 9. Ya la dijiste. No es cierto. Bueno, 9 ya, mira. Número 10, mi materia favorita es Matemáticas. Mi animal favorito son los perritos. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre!